BMW actualiza el serie 2 que lanzó en 2014. Los cambios afectan al aspecto y al equipamiento. No hay cambios en la gama de motores que tienen entre 150 y 340 caballos. Este último nivel de potencia corresponde a la versión M240i. BMW también ha actualizado la versión más deportiva M2 de 370 caballos. En el frontal hay nuevos faros, que son siempre de diodos luminosos, tanto para la función de corto como de largo alcance. En opción hay unos faros de tipo adaptativo. Los pilotos también son de diodos luminosos. La calandra ahora es de mayores dimensiones, así como las entradas de aire de los laterales del paragolpes. Algunas de las llantas de aleación de 16, 17 y 18 pulgadas de diámetro tienen ahora un diseño nuevo. La carrocería se puede pintar en tres nuevos colores opcionales, azul mediterranean blue, azul seaside blue y naranja sunset orange. El interior del BMW serie 2 cupé estrena un cuadro de instrumentos completamente nuevo. Ahora el salpicadero se orienta hacia el conductor, lo que aumenta la distinción del habitáculo, que también parece más amplio. Las costuras en contraste, las superficies en acabado negro brillante o los cromados en las puertas, realzan la elegancia en este espacio. Además puedes añadir diferentes opciones como embellecedores de aluminio, tapicería de cuero, maderas nobles, etc. para hacerlo mucho más a tu medida. Y en cuanto a conectividad y tecnología, toda la que quieras. Por primera vez, el BMW serie 2 cupé viene con una pantalla táctil de 8,8 pulgadas que se combina con un navegador. Así se integra mejor con las funciones del mando y drive de última generación, incluido en el equipamiento de serie de este modelo. Además de todo, la carga inalámbrica de tu smartphone y su conexión a un punto wifi están garantizados. Los nuevos BMW serie 2 cupé tienen una longitud de 4,43 metros y su interior está previsto para 4 ocupantes. El maletero del nuevo BMW serie 2 cupé cuenta con unos 390 litros de capacidad. Además de los básicos, el serie 2 se ofrece en acabados Luxury Line, Sport Line y M Sport. A lo que se suman las variantes de BMW M Performance, M240i y M240i xDrive.